Alcaldía de Panamá levantará ley zanahoria para algunos partidos del Mundial de Rusia. Foto AFP. Para los días 16, 17, 23 y 24 de junio, la Alcaldía de Panamá levantará los efectos de la ley zanahoria, con motivos de algunos partidos del Mundial de Rusia 2018. 18. Mediante decreto alcaldicio en grado 018-2018, se dispone que se exceptúe del horario para la operación de los centros de expendio de bebidas alcohólicas en el Distrito de Panamá. Durante las fechas señaladas los locales de expendio podrán operar en horario completo. A través de su cuenta de Twitter, el alcalde José Isabel Blandón publicó que la decisión se tomó ya que varios Juegos del Mundial en fines de semana serán a tempranas horas de la mañana y con el propósito de facilitar la actividad económica por el gran evento. La selección nacional de fútbol hará su debut en el torneo futbolístico el lunes 18 de junio en Sochi, donde jugará con Bélgica. Mientras que con Inglaterra el partido se jugará el domingo 24 de junio en Isninoporod. Cabe señalar que falta la publicación del decreto. Como varios Juegos del Mundial en fines de semana serán a tempranas horas de la mañana y con el propósito de facilitar la actividad económica a propósito de este gran evento, la alcaldía levantará la llamada ley zanahoria durante algunos días. Falta publicación del decreto.